A pensar más con Rosa María Palacios Vamos a hablar de Monseñor Barreto, esto es una radio pastoral y nos gusta por supuesto hablar de temas de la iglesia Monseñor Barreto estaba dándole una entrevista a nuestros colegas de Radio Cotivalú en Piura una entrevista como las muchas que ha dado aquí y en otros lugares y soltó una opinión, una opinión subrayo sobre Fuerza Popular y dijo que efectivamente Fuerza Popular no había pensado en el bien del Perú estoy parafraseando, en el desarrollo y en el bienestar del Perú no había sido por su objetivo opinión personal de Monseñor que yo comparto porque si creo que efectivamente Fuerza Popular ha tenido la oportunidad increíble de hacer cosas muy buenas por el Perú con 73 congresistas tenías la oportunidad de haber hecho maravillas en reformas en impulso, muchas cosas y no aprovecharon esa oportunidad y se dedicaron a censurar ministros a bajarse a PPK pero no a hacer la tarea legislativa que se hubiera esperado de ellos tan es así que muchos han ido más de 20 ya desilusionados de lo que pasa ahí adentro muy bien esa es su opinión ahora la opinión de un obispo es este... ¿qué? nada pues, es una opinión a mí me ha hecho mucha gracia las reacciones primero de los fujimoristas echándole pero creo que hasta Satanás encima ¿por qué opina? opina porque tiene DNI pues y le da la gana de opinar y también de los que estarían de acuerdo con su opinión diciendo que mejor no se meta que se calle la boca que los obispos no deben opinar a ver vamos por partes y cucharadas si el obispo Barreto nos quiere dar una opinión política en su calidad de obispo ¿qué va a provocar en nosotros los que somos católicos? risas pues ¿qué más va a provocar? es como cuando Monseñor del Río se paró en Arequipa y le dijo a los que estaban en la iglesia terminando la misa que no podían votar por Verónica Mendoza o por Alfredo Barnachea que no podían votar ¿qué debe hacer ahí la felinecía? reírse a carcajada porque esa es la opinión del obispo que no obliga en absolutamente nada dice, oye señor si usted va a abusar de su calidad de obispo para decirle por qué él tiene que votar lo único que se merece a usted de nuestra parte es una sonrisa pues ¿no? yo voto porque me da la gana no porque me dice el obispo o sea ¿de cuándo acá? un católico bien formado lo sabe no hay ningún problema en eso ahora si el obispo quiere dar su opinión como digo porque tiene DNI que la ve ¿cuál es el problema? Monseñor Cipriani Monseñor Bambarén son obispos muy locuaces que han dado muchas opiniones muchas veces con las que usted puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo yo con las opiniones de Monseñor Cipriani generalmente las políticas sobre todo están en desacuerdo siempre no le puede impedir a radioprogramas que le dé un programa de radio y que todos los sábados hable ¿por qué no puede impedir eso? si él quiere hablar que hable pues y si sus empleadores lo consideran pertinente muy bien ¿cuál es el problema? o sea él dice que las mujeres se ponen en escaparate bueno me parece atroz tan atroz que tuvo que pedir disculpas ¿no es cierto? pero no tiene nada que ver con que es obispo ¿se dan cuenta? a mí lo que el obispo me puede decir y yo si soy católica ¿no es cierto? tengo que obedecer es las cosas que tienen que ver con mi fe y la doctrina de mi fe y las prácticas de la diócesis o sea a ver si este domingo en mi diócesis hay una colecta ¿no es cierto? yo no le puedo revelar pues contra la colecta y decir al obispo no me da la gana no hay una colecta en todas las parroquias si este viernes santo se ayuna se ayuna pues y resulta que mi diócesis quiere hacer ayuno de cuaresma en octubre porque es el señor de los milagros se hace en octubre pues en otras diócesis el ayuno es cuaresma son los viernes de cuaresma en todas esas cosas el obispo puede cambiar a mi párroco el obispo puede cambiar la administración de una parroquia y se la entrega a una orden religiosa o a otro grupo de personas entonces el obispo puede tomar muchísimas decisiones probablemente no opinables ¿no es cierto? incuestionables que me pueden parecer además malas y buenas puedo estar completamente en desacuerdo que le quiten a un sacerdote las licencias para oficiar pero no puedo decir que no lo puede hacer el obispo el obispo lo puede hacer ¿se dan cuenta la diferencia? entonces no sé si yo me voy a confirmar necesito que el obispo me confirme porque los obispos confirman ¿ok? en esas cosas ¿no es cierto? no hay discusión es así pero en cosas que no tienen nada que ver con la fe que ustedes tienen con la práctica religiosa que ustedes tienen con su trabajo pastoral con lo que ustedes quieran hacer la opinión del obispo es tan buena como la de cualquier otro cristiano da exactamente lo mismo y en opiniones políticas cada uno puede opinar como quiere entonces dicen mejor que se calle ¿y por qué se va a caer? por prudencia sí podría ser un poco más prudente porque claro un obispo es un obispo de todos pero Monseñor Barreto es un obispo de Huancayo y yo creo que todos los que opinan son de Lima entonces había que preguntarle a la feligresía de Huancayo si su opinión sobre el fujimorismo los irrita tanto o no miren en las redes sociales ha sido un amplio apoyo a Monseñor Barreto mucha gente simplemente dicho ha expresado lo que piensa gran parte del Perú claro que el fujimorismo simplemente obstaculiza a día de mañana un obispo puede decir algo que no representa pues la opinión popular